Astra no es. Astra es como un estímulo espacial que es como una contradicción tan sencilla como la cercanía a la lejanía, nada es todo y todo es nada. Realmente comprendemos que la música es justamente de las pocas cosas que hay en esta vida y que además están dentro de esta otra contradicción llamada sociedad. El gran poder que tiene la música, no solo la música electrónica sino cualquier estímulo musical, tiene el gran poder de que lo único que hay que entender es que no hay nada que entender. Está todo en el nada. Pensado para que haya una serie de átomos en caos emocional durante un espacio de tiempo. Un proyecto totalmente creado para incomprendidos los cuales pues vengan a dejarse llevar con la música. Yo soy Carlos y Dorival y nuestro proyecto es Overtúl y bueno llevamos muchos meses viniendo Astra y somos DJs amateur por así decirlo y la verdad que Neyla nos ha dado la oportunidad de poder hacer aquí un opening y la verdad que es un placer para nosotros porque como te digo es una fiesta que llevamos viniendo meses con una calidad musical increíble, unos invitados excepcionales y para nosotros pues es un placer. Las veces que vine he sentido algo diferente, que es lo que mola de un garito. Es un concepto único, la verdad. Gracias por ver el video.